Último momento. Lo dijimos, es la costumbre de seguir lo que hago toda mi vida. Bueno, estamos frente a esta manifestación que informaba recién Vale Amaya en el boletín. Estamos con la Cámara del Semafe en Avenida 27 de Febrero en Mendoza. Información de tránsito que presenta Macua, concesionario oficial Renault en Santa Fe y en Paraná. Ahora, recordá que podés adquirir tu Renault Cancú en cuotas desde 57.999 pesos y financiar hasta 6 millones con entrega inmediata. Consultanos, no te pierdas esta oportunidad única porque tu cero kilómetro te espera en Macua, concesionario oficial Renault en Santa Fe y en Paraná. Y agradecemos también a ST, Cámaras de Seguridad, para tu vivienda, comercio o empresa. Consultanos al 3424 2205 79. Bueno, vamos aclarando. Lo que hago siempre es, sabiendo que me voy a ahogar, hace 20 años, ¿no es cierto, Ale? Sí, sí, sí. No es que salió hoy 20 años que por lo menos como estas frutos secos y que me miran y saben que me voy a ahogar y me ahogé. Bueno. Este es el sonido de la cámara. Sí, porque estas cámaras tienen sonido. Esta, la que está arriba del peaje del lado Paraná, del túnel subfluvial. Y no sé si la misma cámara tiene sonido también, la que está en la esquina de la Peatonal y 25 de Mayo, en la ciudad de Paraná, frente a la Plaza del 1 de Mayo. Ponemos el audio, el sonido que se escucha, a ver. Nunca hubiéramos soñado, ¿eh? Cuando arrancamos aire el 1 de diciembre de 2008, llegar a este punto de tener una cámara con sonido. No habíamos soñado con el tránsito. Bueno, corte, atentos con esto, corte. A la altura, yo me parece que es alta. Escuchan los redoblantes. Corte a la altura de 27 y salta. No son los ganaderos, ¿eh? No, 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 no. Yo lo que sí no noto que es la misma cantidad de la vez anterior. No, vos sabés que hay pancartas del Partido Obrero, del Polo Obrero, del MTR, del Movimiento Teresa Vive. Es un grupo importante de gente. Vos sabés que hoy incluso nosotros en un grupo de WhatsApp donde la corriente que existe y como activa siempre, informa de los cortes y las protestas, no habían informado de esta protesta. De hecho, frente a esta movilización a nivel nacional que iba a haber con 500 piquetes de distintas organizaciones sociales en todo el país, los mismos colegas les preguntaban justamente a los integrantes de las SS si iba a haber alguna protesta en Santa Fe y ellos les decían que no, que ya se había hecho el 12 de marzo. ¿No es tan multitudinaria? Probablemente, porque no están organizaciones que están junto con la corriente clasista y combativa. Insistimos, está el Partido Obrero, el MTR, el Movimiento Teresa Vive, es un grupo importante, pero podría haber sido más gente. Yo digo, para sacar un número rápido y no quiero tampoco ser exacto, porque no voy a poder serlo, es un 10% del otro día, o un 15%. Claro. El otro día de corte total, casi una cuadra y media. Acá serán 20 metros. Sí, te pido por ver, Damián, volver hacia Mendoza. Yo te voy a dar tiempo, así que tranquilo, porque me parece que ahí hay un nudo de tránsito que va a ser difícil desatar, porque ha quedado gente frenada. Sí, sí, ahí está. Se está acercando la gente. Y del otro lado, de la otra mano, la mano contraria, no nadie. No porque viene la gente de circulación mal argentino. Ahora empieza a avanzar muy lento, va a tener que volver, Damián, pero no sé si están cortando. ¿Por dónde se van a meter? No me digas que doblan por salta. Hay personal de seguridad vial. No, los camiones por salta. No te puedo creer. Y mirá la maniobra que están tratando de hacer ahora. ¿Sabés qué? Se tendría que hacer tránsito alternado en la otra mano. Como lo hicieron el otro día. Claro. Ahora, escuchá. No, no, pero este camión no sale más ahora de Salta y el Centro. No. Va a tener que seguir hasta Urquiza. A Turquiza. ¿Cómo va a girar en San Jerónimo? Claro, pasar por San Martín, por San Jerónimo, por 9 de Julio. Y pasar por las calles de los viernes, no tribunales. Sí. Pero este es el primero. Hay tres más que están detenidos, salvo que los hayan frenado. Y la gente dobla. ¿Pasa por la municipalidad? ¿Están doblando por Salta? ¿Va a pasar hasta llegar a Urquiza o va a pasar por el frente de la Muni? Claro, es verdad. Bueno, ahí dobla otro camión que no es tan grande. Me da la sensación con que a los de mayor porte los dejaron frenados a un costado porque sabían, ese se coló. Si volvemos un poquitito, Damián, en la medida que vos puedas, yo te voy siguiendo. Estamos mostrando, estamos mostrando en vivo, en tiempo real, una información de tránsito muy fuerte, muy importante. Hay corte para los que vienen por lo que es Alem. Los que se suman entrando por Tucumán, es interesante lo que estamos diciendo porque no es común tener en tiempo real, no hay otro medio que te lo pueda dar. Lo que quiero volver es, si podés, a Mendoza, Damián, en lo que puedas. Porque para mí se han quedado dos o tres camiones colocados sobre la derecha, pegados al cantero central. ¿Qué te dije? Claro. A ver. Le dijeron que no podían. ¿Cómo iban a doblar esos dos? Son dos tremendos camiones. Y atrás se quedan también una cantidad importante de vehículos. Y ahora empieza el error. Uno que dobla en U en Mendoza. Claro. Y están doblando en U. Y hay otro más que dobla en U. Fijate. Van tres. Y el cuarto es un auto color oscuro que va a doblar en U. Y todo esto hasta que el semáforo habilite los que vienen de la circunvalación. Y ahí quedan todos en la boca calle. Sí, eso. Bueno, ya les advertimos a aquellas personas que quieran tomar 27 de febrero rumbo a la zona del centro. Bueno, que lo eviten porque está muy complicado el tránsito a esta hora y se va a complicar aún más. Así que circular con precaución. Ahí hay una persona que intenta salirse de la fila, pero la verdad es que se va a complicar. Sí. Mirá la maniobra que están haciendo. Varios se están yendo por el costado de calle 27 de febrero, la especie de colectora que hay por el lugar. Porque quieren ganar y meter la trompa para que cuando lleguen a Salta no tengan que hacer el giro completo. Están pegados al cordón, tipo Bertappen. Entonces, ganando la cuerda. Es solamente eso, para ganar unos metros y no quedarse esperando. Pero la verdad es que es más complicado. Mirá lo que se generó ahí. Sí, ahora están todos trabados en el tránsito. Pero era una obviedad que los camiones no iban a poder seguir entrando al centro. Claro, deberían hacer el tránsito alternado ya ahí en la salida de calle Tucumán. Claro. Allá atrás, donde está... ¿Dónde están girando en U ahora? No, eso es Mendoza. Ah, bueno, en Mendoza. Es Mendoza. Y ahora también está recorriendo la imagen. Y ahora me parece que están por hacer el alternado por la mano opuesta, la que viene... Ah, acá estamos viendo una... Y ahora también me dice, no, ese que se mandó... Claro, es un auto. Literalmente se mandó en una... Sí, sí, una camioneta. No sé si es utilitario. Una camioneta. Una camioneta, sí. Que se mandó por los que vienen desde lo que es la bajada, la bajada de la Mar Argentino, o los que ahí toman por la curva de Juan de Garay, ingresan. Claro. Ahora le hicieron tomar en U, volverte, y decir, volvés. Bueno, pero acá tienen que dar una salida, chicos. No es hacerlo volver. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho agentes. Rápido, un diagrama, rápido. A ver, un protocolo para este tipo de cuestiones. Alguien que tenga dos dedos de frente. ¿Puedo pedir eso? Dos dedos de frente, como hicieron el otro día. Vamos a Mendoza. Frenamos. Lo hacemos pasar a la mano opuesta, la que viene de Mar Argentino. Habilitamos una mano para la Mar Argentino, para que puedan seguir y descomprimir todo el tránsito. Está todo entrando por salta al centro. Rápido. Dos dedos de frente, nada más que eso, pido. Porque hay mucha gente que tiene alguna obligación y se encuentra con esta cuestión. A ver, expresarse, la Constitución te lo permite. El tema es no invadir el terreno del otro, la libertad del otro. Y acá está cortada toda la calle. Y lo dije para todas las manifestaciones siempre. Todas, ¿eh? Docentes, comercio, UON, lo que venga. Siempre lo importante es hacer media calzada. Expresarse, movilizarse, quejarse. La Constitución te lo permite. Y también tener la rapidez mental. Bueno, eso que están escuchando es en vivo la cámara, ¿eh? Mirá el servicio que da esta cámara, ¿eh? Qué sonido. 54 columnas de esas. ¿Te acordás que te conté que salté para llegar hasta allá? Valió la pena. Después de esto, valió la pena decirlo. Es súper valiosa, súper valiosa. Bueno, y ahora lo que es el centro. No, no, no. ¿Puedes hacer una nota por la cámara? Una nota a mí, por favor. El microcentro debe ser caótico en estos momentos. También a la gente decirle que eviten ir a la zona del microcentro. O al menos ir con vehículos. Claro, claro. Bueno, que quede claro. 25 te vas a encontrar con mucha gente. San Martín, el peatonal, cuando llegues a San Jerónimo, Plaza del Soldado y San Jerónimo, agarrate porque si van hacia el sur, tienen que seguir por San Jerónimo hacia el sur. Caótica la situación. Mirá qué buena. Ah, mirá hasta donde gira la cámara. Mirá hasta donde llega. Es como que me siento ya, ya, Damián, con esto. Está realizado. ¿Está bien? Ah, es frío. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Ay, perdón. Ay, Dios mío. ¿Me van a pedir una cachetada algún día? ¿Qué? ¿Vas a cobrar? Si los chicos de arriba no hacen ningún lío, no me griten así, porque parezco un... Si vos lo sentiste igual, Adrián. No, no, con cheno más. Poné la frase, otra que me encanta. Toda la muchachada arriba. Poné la de Beba. La de Beba. La de Beba, que está buenísima. Ya la vamos a buscar, ¿eh? No me mirás. En minutos nada más. Es como que esta cámara te muestra todo lo complicado que está el tránsito. Estamos viendo calles altas y es impresionante la cantidad de vehículos que hay, Luis. ¿Qué me mirás? No. Ahí está. Es una vergüenza. No, Beba. Beba, por favor. Beba, no me mirás. ¿Vos sabés lo que pasó? Subieron un video a Instagram de una nota que hicimos por ahora que se llama Ojo con ellos, que son dos niños... Ah, genial. ...genios. ¿Viste? Son los que hacen video... Música. Música. Muy bien, Mino. Muy bien. Bueno, ellos subieron ese video y abajo pone una señora... Yo soy a la que le dijiste que miraba... No, no. Ah, increíble. Yo no te puedo creer. Pero que esa gente... Que es buenísima. O esa tele, o gente que te...